No, feliz, de verdad que súper contenta. Igual hay mucha gente que es invitada, entonces claramente uno siente más la buena onda y todo, pero de verdad que nada, nos sentíamos súper preparados para hacer el estreno hoy, así que muy contentos, la gente lo disfrutó mucho, está súper feliz, aplaudieron harto, se rieron mucho, así que feliz, de verdad que muy, muy, muy contenta. Carlita, ¿y Raúl no te vino a ver? Estamos hablando de esto, así que muchas gracias por haber venido, de verdad, y contenta por la función. Pero, Carlita, ¿qué nos puede hablar acerca de lo que pasaste en Estación 21? Nada que decir, muchacho, estuve pasándolo bien como cualquier persona de 26 años, así que ahora estoy disfrutando de esto con mis compañeros, quiero pasarlo bien, así que de verdad que le agradezco mucho por haber venido. Dice que está siguiendo los pasos de Kika Acuña. No tengo nada que decir al respecto, de verdad, muchas gracias, de verdad. Se te dijo que salía de... Estoy tan feliz, niña, estoy tan feliz que no me interesa hablar nada más que no sea de la obra, de verdad.